¡Suscríbete! 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 que rico eso, eso, eso así esa es la actitud ahí vamos y como activa sigamos en esto ahí vamos ahí están señoras y señores gracias por esternos acompañando al sol de la samba no me gustan las cinco más ganas, ¿qué es lo que haces? te desayunas y compas por el día no va a volver a la pista no sé si es mi amor no se le devuelve a la tierra no se le devuelve a la tierra no se le devuelve a la tierra y que a ti no es la cosa que brilla la cosa que me gusta a mí que me gusta cuando me chica la boca en la caña que me controla no sé la boca voy para que siempre lo que chica a mí es la vez que estoy chica con la cabeza ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Ah, nos vamos calentando por 300 millones, señores, ¿sí? ¡Excelente! Para que nuestras reinas... ¡Haga el saludito de nuestras reinas! ¡Excelente! ¡Ay, de todos, papá! ¡Ay, de todos! ¡Haga el saludito, el saludito! ¡Ven cuando se nos venga el paseito, eh! ¡Calentoncito! ¡Suscríbete! 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 ¡A lo que venimos, señoras y señores! ¡Somos amadoreños! ¡Soy con 100% punta! ¡Agárrate, pacito! ¡Agárrate, pacito! ¡Ahí la voy soltando, pacito! ¡Váidla! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡V conversations! ¡Así, amigos están pişados! ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos en nadie! ¡Aaching! ¡Aacha! ¡AICHO! ¡Vámonos en nadie! La gente reivindica Viva el Salvador La gente dejó de mar La gente de Honduras Y la reina del Balbango como los guayas Esa sintoniza La gente reivindica La gente reivindica Suavecito, suavecito Arriba la manita, arriba Uy, 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 uy Enseñale cómo se huele la cúpula Manito arriba y mirando ¡Cássenticas, senticas! Ya comienzas Se alquem medio, además Se alquemídas öfocadas No empieza a cruzar, no hay nada de focar Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 recycledo en Puebla ¡A ocho añosванitos,! Los 7 añosgebados Fiestas patronales ¡Guecen! Enuerdo por los contextos San Simón Tapos ¡Hasta señores y señores! Así lo vivimos Ahora vamos a hacer un presente La Conechón Internacional Sudando papá, sudando Seguen la fiesta, siguen la fiesta Síganme el pacito, que ahí nos vamos Ahí vamos agarrando calocitos En una tarde de día sábado Que se vale de todo papá Y si se la sabe quiero que la cante conmigo Si se la sabe quiero que la cante conmigo Si se la sabe quiero que la cante conmigo Una vez más por supuesto Disfrutando de estas simpatías Este carrilo de toda esta gente Que le pone ambiente, le pone sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!